María Teresa García, Primera Sección Electoral, Distrito de San Isidro. Creo que las legislaturas tienen que estar para ejercer el control sobre las políticas del Ejecutivo y para tener iniciativas en aquellas áreas de gobierno que el Ejecutivo no las tiene o que las cosas que están sucediendo, los legisladores suponemos que no están bien. Siempre con un ánimo de construcción en función de la gente, de la sociedad, del pueblo, de la provincia, pero mirando muy claramente sobre todo en qué se utilizan los recursos que es lo que nos hace más o menos infelices a los bonaerenses. Me imagino un senado del diálogo con muchísimo trabajo, con mucha presencia en territorio, con las necesidades sobre todo del interior de la provincia.